Día histórico para Estepona, así ha calificado el alcalde José María García Urbano la firma del contrato para la construcción del Teatro Auditorio de la Costa del Sol, un proyecto que acabará con una carencia también histórica en la localidad. Las obras serán ejecutadas por la constructora Sando y prevén levantar el gran espacio escénico de Estepona, donde habrá teatro, cine y numerosas actividades culturales. Estepona va a tener por fin un teatro como de tantos años se viene esperando, que no va a ser solamente un recinto para obras de teatro, sino que es un recinto bastante grande, bastante moderno, muy bien equipado, donde va a haber proyecciones de cine, donde va a haber conciertos, va a haber óperas, donde además hay un equipamiento audiovisual importante con traducción simultánea, de forma que puede servir también para celebrar congresos nacionales, congresos internacionales, etc. Es un compromiso, que en Estepona era una necesidad tener este espacio escénico, pues es un compromiso que estamos cumpliendo en este momento. La constructora malagueña se ha comprometido a recurrir a empresas suministradoras y trabajadores de Estepona para llevar a cabo esta actuación, cuyas obras comenzarán en un plazo aproximado de un mes. Sino que el compromiso con la empresa adjudicataria es que la totalidad de los trabajos, de la maquinaria, de los materiales sean de Estepona. Esto significa que como el montante de las obras son en torno a 6 millones de euros, pues 6 millones de euros que se van a invertir en Estepona, en maquinaria, en materiales, en mano de obra. Así que animo a las empresas de Estepona que contacten con la adjudicataria, que es la empresa Sando, y animo a los trabajadores que se pongan en contacto con las empresas de Estepona para que a su vez puedan estar trabajando dentro de muy poco. La construcción del Teatro Auditorio tiene un plazo de ejecución previsto de 15 meses. El proyecto está financiado a partes iguales entre el Ayuntamiento de Estepona y la Diputación de Málaga con un presupuesto de 5,7 millones de euros. El recinto se levantará en la zona de Juan Benítez, junto al Instituto Monterroso, y será un espacio de referencia que albergará espectáculos para todos los públicos, conciertos, congresos, ciclos de ponencias, fiestas y rodajes. Su actividad será un complemento a la oferta turística, y su puesta en marcha supone el cumplimiento de un compromiso electoral del actual gobierno municipal. Además del teatro, Sando también ejecuta las obras del nuevo Centro Educativo Juan XXIII. El Colegio Público Valeriano López son actuaciones en marcha a las que se sumará el nuevo colegio bilingüe situado en el Marqués y que dinamizarán la actividad económica local, generando empleo en el sector de la construcción y en las empresas ubicadas en Estepona. Un colegio concertado que lo tiene en marcha el Obispado. Ya está muy avanzado y quieren abrir el colegio para enero del próximo curso. O sea que esto está ahí ya. Por otro lado, el Colegio de los Altos, esa otra eterna promesa que nunca terminaba de venir, en la carretera hacia Jubrique, ya está en marcha también, están haciendo las excavaciones y según me dicen van a buen ritmo de obra. Y a propósito de colegio, pues también hemos firmado hace unos días el contrato con una empresa que va a instalar un colegio bilingüe en la zona del Marqués, hacia la carretera de Benavís. Así que sí, hay obras en marcha, ojalá las obras comiencen a dar fruto y empiece a haber mucho trabajo para todo el mundo. El Teatro Auditorio de la Costa del Sol contará con dos salas con capacidad para 510 y 100 butacas, cafetería, almacén, aseos, vestuarios, camerinos y oficinas, además de un sistema de traducción simultánea en cuatro idiomas y 520 auriculares. La constructora también asume la programación cultural del recinto durante los dos primeros años, lo que garantiza que el gran espacio escénico contará con contenidos artísticos que convertirán Estepona en un municipio de referencia cultural en la Costa del Sol. ¡Gracias!